No vean cómo pesan los años y los conocimientos. De poco a poco he de ir parando, pero han de reconocer que no elijo malos rincones para el aire a los pulmones restables. Vamos, Celestina, que apenas acabamos de empezar. ¡Areusa! Esa juventud que eternamente te acompaña es necia e impaciente. Y yo hace siglos que dejé de apenas empezar con cualquier cosa. ¡Marcha! Tú si quieres. Yo todavía tengo que darle tregua a estos huesos que apenas me sostienen. ¿Sabes que no podemos separarnos si no quieres volver a esa parcela llena de muertos antes de tiempo? Ya, que por cierto, mucho tentaste tú hoy a la suerte. Ya te dije que solo me acerqué a la iglesia para ver si me encontraba con quien tú ya sabes. Ya, ¿y los fuiste a buscar para qué? Ya les diste mala vida. Sin vida déjalos ahora en muerte. Pero no. Ella, por su avaricia, tenía que ir a buscarlos. La codicia fue siempre la que guió tus pasos. ¿Y los míos? Los de unos cuantos más. Esta noche aquí con nosotras, penando, deberían de estar. ¿Y quién te dice que no lo están haciendo en cualquier otro lugar? No fuimos pocos los que contribuimos a tan tremendo y trágico final. Todos tan egoístas, llenos de rabia y afán. Muy distinta era esa noche en la que conocí a Calisto. Un muchacho de alta cuna y de buena dote provisto. Enfermo de amor, decía que estaba. Está gigoliente. Así casi suspiraba. Ay, me han dicho que eres bruja, que eres de amores y que si te pago bien, pues aplacarás mis dolores. Le ofrecí lo mejor de mi casa. Ya saben que cuento con buena mercancía, pero rechazó los alivios que con tan buena intención le ofrecía. Decía. O más profundo es el asunto, que mi corazón flaquea. Te juro que acabo de junto si no consigo a me libera. No recuerdo que fuesen esas las palabras que por mi boca brotaban. No fue ese el tono, ni la intención, ni la burla con la que estúpidamente te manifiestas. Pero sí el dolor y el pecho quebrado. Y el no querer respirar sin ella. Qué ajeno, qué extraño me resulta todo ahora que nos alumbra una diferente estrella. ¿Y tú? No te escondas tras esa vieja. ¡Bruja! Ya veo que sigues aparándote detrás de las sombras de cualquiera que te sigue sin ningún seso. Deberías estar agradecida. ¿Sí? Deberías estar agradecida porque el destino me niega una vez más a arrebatarte la vida con mis propias manos. Que muerta estabas en vida ya. Porque nadie puede vivir con tanto veneno alegándole los pulmones. Nunca fui en vida de... De esconderme de nadie. Y bien lo sabes. Lo que pasa es que el dolor te niega el ragecinio. Y no te culpo. La rabia y las ansias de venganza y las ansias de venganza han sido las salidas... cuáles son las malas no leas. Un saludo. Y no te daría nada. No te tanto. No te saludo. Gracias.